Dios nos usará en la medida en el que nos dejemos quebrantar y vivamos acorde con su voluntad, propósito y plan para nosotros. Él sí tiene un propósito para su vida, no importa quién sea ni lo que esté pasando. Hoy en el programa, en contacto, la senda del quebrantamiento. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Las uvas se prensan para hacer vino. El trigo se muele para hacer pan. Dios quebranta nuestra voluntad para hacernos vasijas útiles para su reino. Al estudiar su palabra, encontramos, vemos que Dios actúa en la vida de hombres y mujeres, a fin de serles las personas que Él quiere que sean, y prepararles para el servicio que Él tiene en mente. En este mensaje quisiera hablar de la senda del quebrantamiento. Y al hablar de quebrantamiento, la gente suele pensar en sufrimiento, dolor y penas. A menudo olvida en qué consiste el quebrantamiento. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Cuál es su propósito? ¿Es posible evadirlo y aún serle útil a Dios? Son muchas preguntas, y quisiera responderlas. Uno de los mejores ejemplos de quebrantamiento en la Biblia es el apóstol Pablo. Por eso le invito a buscar Segunda de Corintios en el capítulo 12. Y mientras le encuentra, quisiera hablar un poco de lo que sucedía. Por ejemplo, en el capítulo 11, Pablo habla acerca de su ministerio, lo defiende, y precisamente al hacerlo, menciona todos los sufrimientos que tuvo que pasar desde ser encarcelado hasta recibir 39 azotes, peligros, en el mar, padeció naufragio. Luego procede a hablar acerca de la presión de las iglesias que confrontaba a diario. Después habla de las visiones que Dios le había dado, esas revelaciones. Finalmente, en el capítulo 12, versículo 6, dice, Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mide u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje bíblico es impactante porque Pablo trata un tema que todos debemos confrontar en algún momento de nuestra vida. Debemos abordarlo con el propósito de ser usado por Dios. Y teniendo eso en mente, me gustaría, en primer lugar, definir, quiero definir en qué consiste el quebrantamiento. Hay dos cosas que quisiera colocar en la pantalla para que usted pueda tomar notas. La primera es la definición que nos servirá para aclarar la idea. Así que, observemos lo que dice. Es el método que Dios usa para confrontar nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y cuál es esa naturaleza? Es nuestro deseo interno de vivir, y vivir independiente de Dios. Por ejemplo, en la Biblia, en varias ocasiones, Pablo usa la palabra carne. Y se refiere a lo mismo que estamos describiendo aquí. Sí, tiene que ver con nuestra tendencia de vivir y desobedecer a Dios. Alguien dirá, ¿acaso no recibimos otra naturaleza al aceptar a Cristo? Claro que sí. ¿Eso quiere decir que tenemos dos naturalezas? No. Como creyentes, no tenemos dos naturalezas. Sin embargo, seguimos teniendo el deseo interno de apartarnos de Dios. Y no importa cuán consagrados estemos a Cristo, a veces deseamos independizarnos de Dios y hacer lo que mejor nos parezca. Entonces, Dios nos quebranta para corregirnos. Y quisiera que captemos toda esta idea y observemos el concepto de quebrantamiento que aparecerá en pantalla. Este es el concepto. Debido a que Cristo desea que todo aspecto de nuestra vida sea sometido a su voluntad, Él seguirá quitando todo obstáculo que impida nuestra entrega total y confianza plena en Él. Así que al pensar en su propia vida y su compromiso con Dios, ¿hay algún aspecto que Él le señala? ¿Hay algo en su vida que en el fondo sabe que no corresponde realmente como ser seguidor del Señor Jesucristo? Seguramente, ese es el aspecto que Dios desea corregir en su vida. Hay tres cosas que es necesario diferenciar. En primer lugar, hablemos de toda la idea de reprensión y veamos la diferencia. Reprensión es lo que Dios hace en la vida del creyente para confrontar algún pecado actual en esa persona. Algo que Dios ha identificado. Sabemos que es incorrecto. Él nos reprende por ello. Por otra parte, el quebrantamiento se ocupa del futuro y no del pecado inmediato. Nos referimos a que Dios confronta actitudes que desea corregir teniendo en mente nuestro futuro y servicio. La tercera es castigo. Dios no castiga a los creyentes, nos reprende, pero sí castiga al no creyente. Lo hace para reivindicar su justicia. Quiere decir que Dios castiga al no creyente por su pecado, mientras que al creyente lo reprende y lo quebranta con el fin de prepararle para que sea un siervo útil. Así que Dios confronta actitudes hoy que afectan nuestro futuro. Hablemos del quebrantamiento y no de las otras dos. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios? Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, Espíritu Santo viene a nuestra vida. Su propósito principal es vivir por medio nuestro la vida misma de Cristo. Entonces Dios confrontará cualquier obstáculo y esas actitudes o aspectos en la vida que parezcan entorpecer nuestra entrega total a su voluntad. Dios los enfocará a eso, los confronta. Por ejemplo, hay fariseísmo, terquedad, egocentrismo y todas las cosas relacionadas con el yo. Pablo lo denomina la carne, ese deseo interno de desobedecer a Dios. Haré lo que me plazca. Sé lo que Dios dice, pero yo pienso esto otro. Sé lo que la Biblia dice, pero haré lo otro. Es esa actitud, el deseo interno que hará que actuemos sin tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué Dios nos quebranta? Porque desea que seamos útiles para su reino. No hay persona que sea insignificante. Usted es valioso ante los ojos de Dios. Al ir a la cruz, Cristo murió por cada uno de nosotros sin excepción. Y Él tiene un propósito y plan para nuestra vida. Su deseo es que vivamos conforme a su plan y que seamos útiles para servir en su reino. Por ejemplo, en Efesios 2, 8 al 10 nos dice, Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se groleguen. Luego dice, porque somos hechuras suyas. Él nos creó, hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, significa que no sólo nos salvó, sino que lo hizo con un propósito. Él quiere actuar en nosotros. Quiere usarnos para impactar a otros. Es decir, Dios desea llevar a cabo el propósito y la intención que tenía en mente al crearnos. Así que se propone algo bueno en nuestra vida. Quebrantarnos es parte del proceso. Ahora, cuando una persona es quebrantada, ¿qué significa? Significa que Dios ha sometido nuestra voluntad a la suya. Entonces, ¿qué hace? En primer lugar, Dios puede vivir mediante nosotros la vida de Cristo. Él también desea usarnos para impactar a quienes nos rodean y llevar a cabo todo lo que tiene en mente para nosotros. Entonces, preguntémosle, Dios mío, ¿qué hay en mi vida que impide que me uses? Entonces, si se lo preguntamos, Él nos lo indicará. ¿Por qué tal vez pensemos que nos falta educación o que no tenemos recursos económicos o que carecemos de prestigio y todo lo demás? Pero el asunto no es ese. Si no es este, Dios nos usará en la medida en la que nos dejemos quebrantar y vivamos acorde con su voluntad, propósito y plan para nosotros. Él sí tiene un propósito para su vida, no importa quién sea ni lo que esté pasando. Entonces, al pensar en todo esto, me pregunto, ¿cuál es el mensaje del quebrantamiento? Es decir, ¿de qué se trata? En esto consiste. Se trata de que Dios nos ama, nos ama tanto que no nos permitirá vivir cómodamente, en desobediencia, en nuestra intransigencia, viviendo como mejor nos parezca y de manera que no le agrade. Así que, Dios actúa en nosotros para quebrantarnos. Muchas personas pasan toda una vida sin entender lo que significa la entrega total a Dios. Y seguramente muchos nunca entenderán lo que significa que Dios les quebrante, porque no escucharán el mensaje. Al considerar esto, vienen a mi mente tres personajes bíblicos en quienes sin duda fue evidente que Dios les quebrantó. No, Moisés fue uno de ellos. Recordemos que, cuarenta años después de matar al egipcio del otro lado del desierto, el Señor actuaba en su vida, preparándolo para la gran responsabilidad de ser líder del pueblo de Israel y para librarlos del yugo de los egipcios que les oprimieron y esclavizaron durante cuatrocientos años. Dios tenía dispuesto a liberarlos. ¿Y a quién usó? ¿A un capitán? ¿Un general? No. Usó a un pastor de ovejas. A Moisés, que estuvo cuarenta años en el desierto, fue zarandeado, quebrantado, hasta poder llegar a ser pastor de ovejas. Y recordemos lo que sucedió cuando Dios lo quebrantó. Moisés comenzó a decirle todas las razones por las que no podía servirle, hasta que finalmente cedió. También recuerdo la vida de Pedro. Ejemplo perfecto de cómo Dios le quebrantó una y otra vez, para serle útil, para que fuese líder de la iglesia y un gran predicador en el día de Pentecostés. Luego está el apóstol Pablo. Quebrantado, vez tras vez. ¿Por qué? Porque Dios le levantó para ser el teólogo. Le levantó para ser el canal mediante el cual manifestaría su impactante verdad en todas sus epístolas que nos ayudan a vivir como agradar a Dios. Y a entender cómo actúa Él en nosotros, así como también en la gente alrededor del mundo. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cuál es el proceso? Si Dios ha de quebrantarnos, ¿cómo lo hace? En primer lugar, se enfoca en nosotros. Dios se centra en algo dentro de nosotros y su blanco es este. Se enfoca en aspectos de nuestra mente y en nuestras actitudes. Todo aquello que debe ser quebrantado y destruido para que pueda fluir de nosotros el vino de la verdad, amor, bondad y todo lo demás que el mundo necesita. Al meditar en todo esto, pienso en Pablo y en Pedro. Recordemos lo que dijo Pablo en segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, lo que quiere decir es lo siguiente. Debido a que Dios le había mostrado a Pablo asombrosas revelaciones de su verdad y son asombrosas porque es increíble que alguien pudiera recibir todo eso. Pero Dios tuvo un trato especial con él. Primero, ya tenía varios elementos en su contra. Era fariseo. Era líder entre los fariseos. Era Saulo de Tarso. Tenía el prestigio, el reconocimiento, la educación, la prominencia, poder y un sinnúmero de cualidades. Él era el enviado a destruir a los cristianos y eliminarlos de la falta de la tierra. Ese era su historial. Y en su epístola a los corintios habla de su trasfondo como judío, fariseo y todo lo demás. En este capítulo 12, Pablo admite que la razón por la que Dios confrontó este aspecto de su vida es porque sabía que no le sería útil mientras fuera el orgulloso, arrogante Saulo de Tarso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice la Biblia que le dio un aguijón en la carne. Se enfocó en su orgullo. Se centró en su autosuficiencia. Atacó precisamente todo lo que impediría ser siervo y humilde de Dios. Y hay quienes me preguntan, ¿usted ha sido quebrantado? Sin duda alguna. ¿Cuántas veces? Ni siquiera podía contarlas. Y la verdad es que anhelo ser sensible siempre a lo que Dios tenga en mente. Para que nada en la vida me impida ser lo que Él quiere que sea. Y pienso que esa debe ser la actitud de todo seguidor de Cristo. Si su propósito es vivir por medio nuestro la vida de Cristo y hacer en nosotros lo que sea necesario, entonces debemos estar en disposición de que Él haga lo que desea. Si yo preguntase, ¿alguna vez se ha enojado con Dios? ¿Cuántos respondaría que sí? Muy bien. Yo diré que sí. Si alguna vez se ha enojado con Dios, diga conmigo sí. ¿Está listo? Sí, eso pensé. Todos nos hemos enojado con Él por alguna razón. ¿Y sabe por qué fue? No nos salimos con la nuestra. Así de sencillo. No nos salimos con la nuestra. Nos enojamos, cuestionamos por qué Dios no hizo esto y nos comparamos con otros. Lo que quisiera que notemos es que Dios actuó en las vidas de Pedro y Pablo, Moisés y otros personajes de la Biblia. ¿Sabe por qué lo hizo? Para hacerles útiles. De vez en cuando alguien dice, oh, cuánto desearía que Dios me usara. A lo que quisiera responderle, ¿sabe algo? Y quizás ni siquiera le conozco. Si nos sometemos al proceso mediante el cual Dios nos quebrantará, Él nos usará al máximo. No tendremos que pedirle que lo haga. Más bien le diremos, anda más lento, Señor. Por la sencilla razón de que Él nos usará. Ahora, ¿por qué no resistimos a su quebrantamiento? La primera razón es orgullo. Queremos hacer las cosas, ¿cómo? Y cuando mejor nos parezca. No queremos ir a donde nos manda, ni con quien nos manda ir. A veces Dios nos señala alguna relación y lo seguirá haciendo hasta quebrantarnos. La segunda razón es ignorancia. Y sin duda alguna son muy comprensivo en este caso. Muchas veces es ignorancia, nunca se las he enseñado. Pero tal vez sea la primera vez que escucha hablar de quebrantamiento y piensa que al quebrar algo se arruina. No es así. Se rompe para hacerlo útil. Por ejemplo, al preparar pan o al hacer panecillos, ¿no golpea la masa y la extiende? Así es. Dios está en vías de hacer algo maravilloso en nuestra vida. Pero no resistimos por orgullo e ignorancia. Y la tercera razón es temor. ¿Qué me mandará a hacer Dios? ¿No le parece interesante cómo se nos ocurren las peores cosas posibles que Dios nos mandaría a hacer cuando en realidad su propósito no es ese? Desde su punto de vista, todo será bueno para nuestro bien. Todo será bueno según lo proyecta. ¿Qué está haciendo? Hace posible que seamos útiles al máximo de nuestro potencial. A veces es nuestro temor. Otras veces, asedios del mundo. Cuando la gente se envuelve tanto en el mundo y en sus circunstancias, ya sean sus finanzas, su posición o sus relaciones o lo que sea. Y todo eso impide que Dios nos use. ¿Por qué? Porque nos enredamos así, en asedios del mundo. Entonces Dios tiene que quebrantarnos. Y se nos hace muy difícil finalmente desligarnos. Algunas personas nunca lo logran. ¿Se imagina decirle a Dios que prefiere a tal persona que a él? Si está en una relación que no le agrada a Dios y le dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero Dios está de este lado. Todo está aquí, te lo rindo, Señor, pero por aquí un poquito no le da daño a nadie. Un poquito de rebeldía le hace daño a mucha gente, excepto a usted. La quinta razón se refiere a relaciones enfermizas. La gente se involucra en ellas y Dios trata de rescatarles, pero prefieren a alguien más en lugar de Dios. ¡Qué tragedia! En algunas ocasiones se trata de una relación, otras veces es simplemente rebeldía. Y las personas que son de carácter rebelde dirán, ¿sabes? Haré las cosas a mi manera. A veces, por ejemplo, se trata de ataduras que Satanás tiene en la vida de alguien. Podrían ser drogas, sexo, un sinnúmero de cosas. Pero, si Satanás tiene una atadura, es sumamente difícil romperla. Esas son algunas de las razones. Ahora, veamos, ¿cuáles son las consecuencias de nuestra rebeldía a su quebrantamiento? La primera consecuencia es que obstaculiza nuestra relación con Dios. No podemos resistirnos al quebrantamiento de Dios, que es un acto de amor por nosotros y del reino. No podemos resistir su quebrantamiento y a la vez tener esa relación estrecha y amorosa con Él. No funciona. La rebeldía no funciona con Dios. Entonces, una de las primeras consecuencias es que se obstaculiza nuestra relación con Él. La segunda consecuencia es que demora la voluntad de Dios en nuestra vida. Mientras digamos, no, no, estamos frenando su voluntad en nuestra vida. ¿Qué nos perdemos durante ese tiempo? Solo Dios lo sabe. Muchas personas lo experimentan. Solía dar clase en un instituto vilco, donde casi todos los pastores eran hombres que Dios llamó desde su juventud, pero dijeron no, hasta que por fin dijeron sí, que ellos le cuenten por lo que Dios les hizo pasar, hasta que finalmente se entregaron a predicar el Evangelio. Así que hay consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, es que afecta a quienes nos rodean. Todo el mundo sufre. Es decir, al rebelarnos contra Dios y a rechazar su quebrantamiento y lo que quiera hacer en nosotros, toda nuestra familia sufrirá. Primero que todo, porque nos ven sufrir. Les duele vernos sufrir. Quieren sanarnos si tan solo pudieran hacerlo. Sacarnos del lío en el que estamos. Desean ayudarnos, pero no pueden. A veces no comprenden por qué no pueden hacerlo, porque Dios no dejará de ejercer presión hasta que no logre quebrantar nuestro espíritu. Él no dejará de presionarnos hasta que nos rindamos. Así que ellos sufren, quieren arreglar las cosas, lo que sea necesario, pero Dios no está actuando en ellos, sino en nosotros. Y mientras sea así, ellos sufrirán. Otra consecuencia de resistir el quebrantamiento es que limita cómo Dios puede usarnos. Pienso que hay muchos creyentes que si estuviesen entregados totalmente a Dios, Él haría maravillas en sus vidas. Pero luego lo que hacen es culpar a alguien y decir, bueno, si esto y lo otro fuese cierto, no estaría pasando lo que estoy pasando. Nunca se detiene a pensar que esto puede venir de Dios. Lo que estoy pasando podría ser un acto de Dios, sí. Recuerdo ocasiones en las que Dios actuó en mí y le dije que no era necesario hacerlo, que si lo hubiese escrito en el libro, entonces lo obedecería. Pero Él no me creyó y a decir verdad yo tampoco. Entonces, ¿qué hace Dios? Sigue ejerciendo presión. A veces Dios usa a la esposa para ejercer presión. Otras veces usa al esposo. Podría ser el jefe o los hijos. Pero al rechazarlo, y lo digo una y otra vez porque quisiera que veamos que al oponernos, rechazamos el amor de Dios. Él tiene algo bueno en mente. Así que rendirnos es la respuesta correcta o de lo contrario aumentará la presión. Finalmente, si no lo hacemos, Dios podrá hacernos a un lado. No conozco a nadie que sea más infeliz que un cristiano que haya sido hecho a un lado, no usado por Dios, aunque con talentos, destrezas, experiencia, lo que sea, Dios no les usa. ¿Por qué? Porque se han negado a ser quebrantados. Por otro lado, escuche. Puede que Satanás nos use. Él puede darnos lo que anhelamos en la vida para impedir que seamos quebrantados. Justo el placer necesario, lo diríamos. De todos modos, no podría haberlo hecho. No llegará a ser nada más en la vida. Sin embargo, no podemos culpar a nadie más. Si Dios está en el proceso de quebrantarnos, recordemos esto, habrá dolor, sí. A veces el dolor es físico, si esa es su herramienta. En otros casos es dolor emocional, si eso prefiere ser. También puede ser dolor espiritual. Es un sentimiento terrible de que hay algo entre nosotros y Dios que nos impide llegar a Él. Tal vez sea enfermedad o algún accidente o algo más que no podemos evitar, pero nos resistimos. Dios nos hace a un lado. Ciertamente no es eso lo que queremos. Si el quebrantamiento es un acto de Dios para nuestro bien y para su gloria, no querremos rechazarlo. Quizás diga, pero no conoce mi caso. Yo no, pero Dios sí. ¿Cómo podría Dios usarme? Le sorprendería. Y permítame decir que hay cosas maravillosas que nunca sabremos ni experimentaremos hasta que nos rindamos totalmente a Dios. Y dejemos que Él, quien, determine cómo usarnos, cómo bendecirnos, quizás cómo prosperarnos, cómo prepararnos, cómo usarnos para impactar las vidas de otros. Sería una gran insensatez estar dispuesto a vivir sin permitir que Dios nos muestre lo que puede hacer y lo que hará en nuestra vida. Esta es mi oración y el propósito de este mensaje. Padre, Padre, cuán agradecido estamos de que no nos abandonas. Si alguien ha sido terco y tan rebelde que le has hecho a un lado, Señor, recuérdales en este día que eso aflige tu corazón. No te regocija ser a un lado a nadie, tu corazón se aflige, porque nos creaste para lo mejor. Nos creaste para amarnos, usarnos y actuar por medio nuestro para ser tu perfecta voluntad. Te ruego que tu espíritu haya hablado y aún después de que termine este mensaje, siga hablando a cada persona que lo escuche, para que al menos examine su corazón y vea qué hay dentro de mí, qué evidencia que estoy actuando en rebeldía a la voluntad de Dios a mi manera. Y que tome la sabia decisión de decir, Señor, todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Señor, quiero que me uses al máximo de mi potencial. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué podría yo llegar a ser? ¿A dónde debo ir? ¿Qué podría lograr? El Dr. Charles Stanley contesta estas preguntas en su libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios? Si mi vida debe ser de lo mejor, si he de lograr lo mejor, alcanzar lo mejor, llegar lo más lejos en la vida, necesito conocer el plan de Dios para mí. Para adquirir este libro, llámenos al 888-730-4211 o visite incontacto.org. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, La Senda del Quebrantamiento, llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211 en Estados Unidos y Puerto Rico o visite incontacto.org. A veces, el dolor y la angustia pueden ser tan grandes que no podemos imaginar que en algún momento volveremos a sentirnos bien otra vez. Pero en la serie, La Senda del Quebrantamiento ante Sala de la Bendición, el Dr. Stanley nos recuerda que en medio del sufrimiento siempre está Dios presente, ayudándonos. No se olvide visitar nuestro sitio web donde podrá encontrar recursos que le ayudarán en su crecimiento espiritual, como nuestro devocional diario, libros y series de audio. Escuche o vea otras enseñanzas del Dr. Stanley en nuestros archivos o visite la página de podcast y descargue gratuitamente los programas de audio y video. Póngase en contacto desde su casa. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y con pasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.